Un fallo de la Corte Constitucional le ordenó a una universidad privada subirle la calificación a una estudiante quien estaba al borde de perder la beca que le permitía cursar su carrera. Aquí les contamos por qué. El caso tiene que ver con una tutela que presentó una estudiante de la Universidad Manuela Beltrán quien cursa una carrera gracias a un crédito beca que le dio la Secretaría de Educación de Bogotá. La joven vive en zona rural de Ciudad Bolívar y por el servicio de transporte público deficiente llegó tarde varias veces a clase durante el 2018. Al completar siete faltas, perdió una materia, lo que bajó su promedio a 3.2 cuando lo exigido para mantener la beca era 3.5. La universidad señala que aplicó el reglamento académico buscando desarrollar responsabilidades propias del futuro profesional y que no fue una decisión caprichosa ni desproporcionada. Es claro que ninguna universidad puede legislar para casos concretos y puntuales y menos aún para cada una de las localidades. El caso que inicialmente fue negado en dos oportunidades en juzgados de Bogotá llegó a la Corte Constitucional que en la sentencia de tutela consideró que aunque la Universidad Manuela Beltrán no vulneró el derecho de petición de la estudiante sí desconoció su derecho a la educación. Este es un caso puntual. Estamos hablando de un estudiante que reiteradamente faltó a muchas clases y que tenía muchas fallas. Sin embargo, la universidad deberá modificar su calificación para que el promedio de la joven suba porque según la Corte las sanciones no pueden estar por encima del derecho a la educación más aún por las circunstancias propias de esta alumna. Al margen de todo esto, en respeto de la institucionalidad colombiana la universidad va a acatar el fallo de la Corte Constitucional para este caso en concreto. El fallo advierte que también existen vacíos normativos en los reglamentos de la universidad.